¿Qué es el huracán? Además nos permite irnos actualizando en cada uno de los enfoques, los conocimientos en relación a las metodologías que realizamos desde las investigaciones, pero cuál es el aporte principal hacia la realización de la extensión social y comunitaria generalmente. La idea del taller es que apostemos por un pluralismo metodológico, que busquemos diversos caminos, diversas formas de hacer investigación que tomen en cuenta a nuestros pueblos, a nuestras comunidades, que retomen esas voces, esos saberes ancestrales que tienen nuestros comunitarios y comunitarias y que puedan también darles protagonismo en los proyectos de investigación, en los que se hagan. ¿Y qué significa para huracán avanzar con un paradigma emergente de una forma de hacer investigación diferente? En el mundo globalizado todos conocemos el paradigma quali y el paradigma quanti. Para huracán desde la comunidad es muy importante reconocer esa forma de hacer investigación bajo principios y valores comunitarios desde el conocimiento propio. En ese sentido, lo que nosotros estamos apostando es que efectivamente poder seguir aportando a esta sociedad con un paradigma emergente que pueda asegurar una armonía de conocimientos científicos, de saberes y de prácticas. Con estos nuevos paradigmas de investigación que articulan los saberes de nuestros pueblos con los conocimientos científicos, se aporta a un buen vivir de nuestros pueblos en la costa caribe.